el día de ayer al promediar la una de la tarde. Poco a poco, los significados de esta tragedia empezaron a retirar los escombros luego que el incendio arrasara con sus viviendas. En el lugar se han instalado algunas carpas para que los agraviados puedan descansar por algunos momentos. UTV Noticias dialogó con ellos quienes contaron la pesadilla que vivieron al ver que el fuego arrasaba con todo. Más o menos ya iba a ser las dos de la tarde, estaba preparándome para vender mis churros y en eso pues viene mi cuñada, atrás estaba lavando ropa y me dijo de quién queman su casa y yo salí allá al patio y vi que la vecina de allá venía el fuego, empezaba el fuego. Más o menos, ¿cuántas casas más para allá? ¿Cuatro? Tres casas, así es, y ya pues yo vi que estaba muy grande, no pude, ya solamente saqué dos colchones y a mis hijas, nada más. Ellos apenas tuvieron tiempo para recoger a sus hijos y salir corriendo de su casa al ver que era devorada por el fuego. Me meto colchón y a mis hijas y no, no pude sacar nada más. ¿Todo fue tan rápido? Sí, bien, bien, bien rápido. En la noche misma de la tragedia, el alcalde de Manantay envió ayuda a los zanificados. El alcalde nos ha apoyado con un poco de víveres, colchones, anoche mismo, y ya un poco, hicieron un poco de cena nada más. Al lugar empezó a llegar la ayuda de muchas personas solidarias. Aquí se instaló un punto de acopio para que la población pueda donar lo que pueda. Porque nos están donando, son todo lo que ves acá, aparte nos han traído víveres, hay colchas, ropas para los zanificados. ¿Esto es lo que se va a repartir entre todos los vecinos que han salido? Sí, entre todos los vecinos, pues toda la donación nos está trayendo acá, estamos separando y para repartir a todos los vecinos. Todo lo donado será distribuido entre ellos, para así puedan aliviar en algo la dramática situación que están viviendo. Porque no a todos, a todos nos puede suceder igual, y van a tener un apoyo así de todas las personas. Hoy por ellos, mañana por nosotros. Son todos de vuelta a esta vida. La tragedia no avisa y todos podemos ser víctimas de un incendio o cualquier otra desgracia. Es en estos momentos donde el espíritu solidario de la población se pone a prueba. Pueden venir los que están ahí en casita, desean apoyar, ya sea.